VEBANA VEBANA VEBANARADIO.COM Porque ahora Tu celo es la radio De lunes a viernes A las 10 de la noche La noche paranormal Marcos de Posadas Misiones Hola Héctor, desde San Ramón De la Nueva Orán Desde San Juan Te escucho siempre Prometo que me suscribo y sigan así adelante La noche paranormal En duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche El bonus paranormal Por VEBANARADIO VEBANA Héctor Rossi Presenta La noche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro de Tres Noches Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctorlocutorok Hola Héctor ¿Cómo estás? Nada, te quería mandar un audio Comentándote de que Como te conté anteriormente Yo tengo una foto Que me había sacado Hace muchos años atrás Yo tenía alrededor de 11 años Más o menos Ahora tengo 29 Y nada En esta foto Se puede ver La forma de un De un rostro Pareciera ser un No sé si es un demonio O un diablo O un diablo Algo Como que está sonriendo En una bandera De un santuario De un gauchito Gil En San Luis Yo andaba viajando Con mi viejo Que él es camionero Y bueno Y paramos Nos sacamos una foto Y bueno Y después de muchos años Me di cuenta De que De que estaba Esa foto así Y no hay forma De que esté trucada No hay forma De que esté De que sea un montaje Nada Porque 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 es una foto Revelada De las cámaras viejas Y bueno Y se alcanza a ver Ese rostro Y después de que pasaron Muchos años Yo me di cuenta Revisando así Un día Que estaba con Con mi Familia Estábamos revisando Los álbumes de fotos Y entre eso Miro Y me llamó Muchísimo la atención Que hasta Me agarró Cierto escalofrío Así que nada Eso quería contarte Y bueno Cualquier cosa Si necesitas Te saco una foto Y te lo mando Abrazo Tras noche paranormal Bueno Gracias por estar ahí Gracias por empezar A vivir este ritual Que tal Como andan Bienvenidos Bienvenidas Que frío No Dios Pasaron algunos minutos De las 10 de la noche En la República Argentina Si Claro Nos estás escuchando En Bebana Radio O en Youtube Porque pasaron Algunos minutos De las 12 de la noche Si nos estás escuchando En Radio Concepto 95.5 Claro Voy a hacer esta aclaración Estamos en vivo En Bebana Radio www.bebanaradio.com Nos escuchás en internet En la web En la compu Te descargas gratis La app de Bebana Radio Bebana Radio La radio del gatito El gatito de la buena suerte Buscanos Bebana Radio Con B larga Las dos veces Instalás la app Y nos escuchás Tu celu es la radio Estamos en vivo También en mi canal De Youtube En Héctor Locutor De hecho Si estás escuchándonos En vivo En Youtube Lo primero que tenés que hacer Es tocar la campana De notificaciones Y suscribirte Gratis A este canal De Youtube Pero Como hoy Juega Jugó Está jugando Argentina Y lo digo así Porque si nos estás Escuchando en Radio Concepto 95.5 Y en sus repetidoras Nos están emitiendo En diferido Luego de la transmisión Del partido Argentina Chile Bueno No importa En que hora Nos estás escuchando En que país O como Lo importante Es que estamos juntos Por eso te invito A empezar a vivir Este verdadero ritual Esto es Trasnoche Paranormal Yo me llamo Héctor Rosi En Twitter Usamos Numeral Trasnoche Paranormal Numeral Trasnoche Paranormal Ya podés reportarte Hola Héctor Te estoy escuchando Desde Y cuando Ahora nos podés contar Cuando nos estás Escuchando Usamos el mismo Hashtag Siempre Por eso Si estás ahí Vas a Twitter Numeral Trasnoche Paranormal Numeral Trasnoche Paranormal Héctor Yo te estoy Escuchando Desde El lugar Y cuando El día Y el horario ¿Me lo contás? Numeral Trasnoche Paranormal Si querés salir Al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al Whatsapp 11 27 84 17 3 Vivo Al 11 27 84 17 3 Yo te llamo Por teléfono Y me contás Tu experiencia Paranormal Si la querés Grabar En un audio Al mismo Número De Whatsapp 11 11 27 84 10 7 3 11 27 84 10 7 3 Si querés participar Escribiendo tu historia Hacelo Envíala al Whatsapp Y yo la leo Yo la interpreto 11 11 11 27 8 4 10 7 3 En mi cuenta De Instagram Arroba Hector Locutor Ok Acabo de subir un video Un video grabado por empleados Serenos de un cementerio de la Argentina Que no voy a decir cual es Porque no quiero comprometer a los amigos Lo cierto es que en las cámaras de seguridad pudieron grabar como se materializa un hombre sombra Hablamos mucho de los hombres sombras en este programa Hoy vas a ver por primera vez Como se corporiza Una de estas entidades oscuras Ocurre en el medio de un cementerio Queda registrado por las cámaras de seguridad Y te va a poner la piel de gallina Te lo aseguro El video ya lo subí a mi cuenta de Instagram Arroba Hector Locutor Ok Arroba Hector Locutor Ok Te invito a verlo A comentarlo A etiquetar a amigos o amigas Que sean fanáticos del fenómeno paranormal Para que también lo vean y opinen Un like Comentando con un emoji Ya nos sirve Ayúdame con el algoritmo de Instagram Guarda el video O compartilo en tus historias Está en mi Instagram Arroba Hector Locutor Ok Arroba Hector Locutor Ok Estamos en vivo Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Esta es La historia real de Alma sucia En primera persona Nunca creí en brujerías ni en hechizos Hasta que los necesité Es que realmente este tipo de cosas Empiezan a ser opciones en momentos de desesperación Y yo estuve desesperado Desesperado por amor O mejor dicho Por falta de amor Tuve una novia Tuve una novia desde mis 18 y hasta los 20 Pero fue una relación bastante tóxica y patológica Que me hizo sufrir mucho Pero me enseñó A mis 22 Conocí a Elsa Elsa Fue la persona que me cambió la vida Tanto Que no volvía a ser el mismo Nunca más Tuvimos una relación de 10 años juntos No tuvimos hijos Aunque lo intentamos Por todas las formas posibles Tratamientos médicos Vacunas Etcétera Y vivimos una hermosa historia de amor Elsa Era todo en mi vida Yo trabajaba todo el día Y esperaba que se hiciera la noche Para volver a verla Vivíamos juntos Pero ambos trabajábamos mucho Hasta que una noche de luna llena Esas lunas que parecen presagiar lo terrorífico Ocurrió lo inesperado Elsa Se había ido de casa Solo encontré una nota En el vacío comedor sin muebles Lo lamento mucho Lo decidí así Para que no te duela No te amo más Lo nuestro no puede ser No me busques Porque no te quiero ver más Así se terminaría La historia de amor más importante de mi vida No lo podía creer Lloré como nunca lo hubiera imaginado Obviamente Quise hacer contacto con Elsa Llamé a su madre que no me atendía La seguí varias veces en su camino al trabajo Y nada Me trataba como un completo desconocido Ahora Debo contarles algo que omití Yo había pedido conocer el amor de mi vida Y lo hice con brujería En mi familia Mis tíos y mis abuelos eran brujos Y aunque yo no creía Solo un adelanto Para 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 Solo un adelanto De la historia central retro De esta super noche de jueves Solamente un adelanto ¿Qué te pareció hasta acá? Este super adelanto Solo un adelanto Sí, 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 sí Sí, sí, sí Si tengan paciencia Solo un adelanto Solo un adelanto Muchachos Sí Un adelanto Bueno, bueno Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo todavía Hasta las 12 de la noche Si están en Bebana Hasta las 2 de la mañana Si están en Concepto Hoy se está dando un fenómeno particular Un fenómeno paranormal Que es que estoy al aire En dos lugares al mismo tiempo Porque Si tienen ganas Los que estén escuchando por Concepto Después de las 12 de la noche Ya estoy en Canal 26 también Ya está por empezar En un minuto nada más La trasnoche de Canal 26 Quiero decirle a los que me están escuchando Por Radio Concepto En diferido Porque jugó Argentina Y por eso estamos en diferido En Concepto 95.5 Si me estás escuchando Y pones ahora Canal 26 Ya voy a abrir la trasnoche 26 Estoy en vivo en el canal Y estoy en diferido Acá en Trasnoche Paranormal Pero pueden hacer un video Medio paranormal Mostrando Héctor Te estamos viendo por la tele Y te estamos escuchando por la radio Prepárate Pone Canal 26 Armate el videíto Y me lo mandás por Whatsapp Voy a subir todos los videos Que me llegan Los voy a compartir En mis Instagram Y en mi Twitter Mandame un videíto 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Mandame un videíto Héctor te veo Mostrá que estás viendo Canal 26 Y que estás escuchando Concepto Que estamos por los dos lados La gente no ha entendido un carajo Por eso mandame el video 11 La gente que me sigue Digo 11 27 84 107 3 Pero sabes me gusta Me gusta Me gusta un poco el quilombo Bueno Los espero Que me manden esos videos Es un programa muy intenso Que recién empieza Y que tiene de todo Que tiene verdaderamente de todo Suban el volumen Esta noche Esta noche No se duerme Tras noche paranormal Hola paranormal Y buenos días Buenas tardes Buenas noches Bueno Soy Fabio de Santelmo Le quería comentar Que hace 5 años Yo estuve en el norte Más precisamente En Tartagal Provincia de Salta Y bueno En la última noche De carnaval Yo estaba en el boliche Con mis amigos A las 5 y media de la mañana Iba a pasar una traffic Para buscarme al hotel Me despido de mis amigos Y cuando salgo afuera Busco un remí No había nadie Y como estaba cerca del hotel Estaba más o menos a 10 cuadras Me fui caminando Y bueno Agarré una avenida Se llamaba 20 de febrero Esa noche hubo corzo ahí Y bueno Entré a dar pata por ahí Pero como estaba un poco oscuro Lleno de basura Por el corzo Entonces doblé en una cuadra Para agarrar la paralela Y en ese momento Cuando yo giro en esa cuadra A mitad de cuadra Me cruzo una mujer Que venía caminando muy despacio Como rengueando Una cara totalmente demacrada Toda de blanco Mirando al frente Los ojos rojos La verdad que yo la miré Y no me impresionó Tanto ni tampoco Me asusté Pensé que era una persona Que estaba loca ¿No? O disfrazada Algo parecido Seguí caminando Y al segundo Giro la cabeza Para atrás Y no la vi más Y me llamó la atención Porque faltaban Varios metros Para llegar a la avenida Ella Y ahí me empecé a preocupar Bueno Giré por la paralela Que se llama La Rivadavia Derecho Hacia el hotel Me faltaban como Siete cuadros Aproximadamente Cuando cruzo Plaza San Martín Que es la plaza central De Tartagal Cruzo por el costado Miro hacia el centro De la plaza La vi a la misma mujer Sentada en el banco Así como acongojada Pero lo que más me impresionó Y ahí me agarró Una persecuta total Cuando ella levanta La vista Y me mira Entonces Como prácticamente Corriendo Llego al hotel Le golpeo Al sereno El sereno Sale medio dormido Entro como una trompa Y le comento La situación Y él me dijo Mire No lo vas a tomar a mal Pero normalmente Esa mujer Siempre sale A las personas ¿Para qué? Me agarró Una persecuta total Que yo estaba En el primer piso En el hotel En la habitación 6 Le dije Mirá hermano Acompáñame Arriba Pues yo tengo el bolso Listo Yo ya me perseguía Pensé que al abrir La puerta De la habitación La encontraba la mina Por la que la empecé A ver por todos lados Ya era psicológico Lo mío El cagazo Que me pegué Bueno Vino la tráfica A las 5 y 20 Aproximadamente Y sinceramente Cuando tomé El avión De Aeroparque De Capital de Salta Estaba totalmente Perseguido Pero lo más insólito Fue Es que cuando Yo llego a Capital ¿No? Se me fue Por H o por B No lo entiendo Se me fue Pero fue impresionante Lo que me pasó Creer o reventar Pero eso es lo que me pasó En el norte De esta provincia Un abrazo La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Esto Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Hola Héctor ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? También toda la audiencia Bueno Lo que te quería Decir Que hace Tres semanas Cuatro Un fin de semana Un domingo Me puse a limpiar Dos peceras Que tengo Y una de ellas Tengo un recirculador De agua Lo que hice Fue Ese recirculador Después de lavarlo Fui al baño Que tengo abajo En el toalecito Después de lavarlo Lo dejé Encima de la tapa Del inodoro Puesto Y el cable Agarrado Colgado Del duchador Porque tiene un duchador Este de toalecito Lo que me llamó La atención Es que cuando seguí Limpiando la pecera No sé cómo Se me cayó Se cayó Del inodoro Al piso Y cuando Me puse a mirar Digo Cómo puede ser Que se me haya caído Si No es que Porque se cayó Primero el cable Después se cayó El elemento Que el cable Cuando se cae Lo que hace Lo tira Ni tampoco Se deslizó Por el asiento Del inodoro Del inodoro Se cayó Se cayó Solo Como que alguien Lo hubiese tirado Es una cosa Muy extraña Bueno Si Querés Yo Mañana te lo puedo Explicar bien Y te puedo Mostrar las partes De los cuales Es imposible Que se caiga Solo Eso Porque aparte Es un elemento Que tiene partes Tampoco Tiene partes redondeadas Sino que es algo Que vos lo apoyas Y Se cae Se queda en el mismo lugar No se desliza No se patina Así que bueno En audio Y envíala Por whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok Gracias Hoy Super programa De trasnoche paranormal Estamos en vivo En numeral Trasnoche paranormal Con la aclaración Que hice recién En la apertura En vivo Por Bebana Radio Triple W Bebana Radio Punto com Y por la app De Bebana Radio Hasta las doce De la noche Pero Si ustedes están En Radio Concepto Noventa y cinco cinco Sabrán que ya pasamos La medianoche Y dirán ¿Cómo hace esta gente? Para estar en dos tiempos Distintos Bueno Tan sencillo Como que Si nos están escuchando En Bebana Radio O en mi canal de Youtube Héctor locutor Estamos entre las diez Y las doce de la noche Porque se está jugando Un partido de fútbol De Argentina Sin embargo Si nos están escuchando En Radio Concepto Noventa y cinco cinco Vamos al aire Entre las doce De la noche Y las dos De la mañana En un formato Que me encantaba a mí Escuchar Sobre todo En la década Del ochenta y noventa Que es un programa En diferido Si nos estás Escuchando en Concepto Noventa y cinco cinco En sus repetidoras Estamos en diferido Porque se jugando Porque se jugó el partido De las eliminatorias De Argentina Y por eso nos escuchás Después de la medianoche Yo sé que está Antonio Esperándome Ya te presento Antonio Pero antes Azul Birenbaum Conectada Vía Zoom También en esta Súper trasnoche Azul Hola Héctor Hola Bebaneros y Bebaneras ¿Cómo están? Qué hermosa noche De jueves Y qué lindo Que es estar acá Una vez más ¿Alguna vez Escucharon hablar Del fantasma De Battersea Es una de las historias Paranormales Más Más populares Del Reino Unido De hecho Fue tanta Su relevancia Que incluso Incluso La aparición Del fantasma De Battersea Se discutió En el Parlamento Británico Sí, 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 sí La historia Se remonta Al año 1956 En uno de los barrios Más pitucos Y más emblemáticos De Londres Que es Battersea Una llave Que aparece De la nada Ruidos nocturnos Una familia Dominada Por el miedo ¿Cómo Ocurrió La aparición Del fantasma De Battersea? Mejor dicho ¿Cómo comienza La pesadilla Con el fantasma De Battersea? Prepárense Para escuchar Una de las historias Más extrañas Que se conozcan En Inglaterra Una leyenda Que va De lo escalofriante A lo inquietante Recuerden que pueden Mandarme Todas las historias Paranormales Que ustedes quieren Escuchar Todas las propuestas Están abiertas Por supuesto Me encanta Me encanta Que me escriban Arroba Azul Viren En Instagram Y en Twitter Y a nosotros Gracias Azul A nosotros nos encanta Escribirte Escribirte Arroba Azul Viren En Instagram Y en Twitter Él es El presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago Blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Hoy Noche de jueves Se vuelven A abrir Las puertas Del consultorio Del doctor Antonio Las eras en vivo Hola Antonio Buen jueves ¿Cómo te va? Muy buen jueves Me quedé pensando Me quedé pensando Si era verdad Lo que decías De que El programa Sale De la otra manera En diferido Eso Me quedé pensando Porque digo No le estarás Mintiendo a la audiencia Y en realidad Lo que ocurre Es que se produce Una brecha En el espacio-tiempo Y no se lo querés decir Mirá Es más probable Que sea esa opción Que la que yo dije A mí me parece A mí me parece Que se produce Una brecha En el espacio-tiempo Y por esa razón Podemos estar En dos momentos Temporales Distintos En un mismo lugar O en lugares diferentes Ahora Es tan fanática La gente que nos sigue Antonio Que estoy seguro Estoy segurísimo Que hay gente Que ya escuchó El programa Por Bebana O por YouTube Hace un rato Y que ahora está En el aire De Concepto 95.5 Escuchando otra vez El programa Pero te lo aseguro Antonio Por supuesto Pero en realidad No lo están escuchando Dos veces Sino que A raíz de esta brecha En el espacio-tiempo Parece que fuera dos veces Pero es la misma Que se repite En un lugar Del cosmos Explorado Si señor Bueno es Antonio Las Heras Estamos en vivo En un ratito Vamos a abrir Formalmente El consultorio Con muchísimas preguntas Vos sabés que Durante toda la jornada De anoche Estuvimos invitando A la gente De hecho Con tu propia voz A enviar sus consultas Hay cuando hablamos De universos paralelos De universos Que vibran En otra frecuencia Pero en este mismo espacio Bueno Sí, sí Hechos sorprendentes Que nos demuestran Que el universo Es bastante más De lo que a veces Uno imagina Se quedan con nosotros En un rato Volvemos ¿Y cómo hacen Para escribirte Directamente a vos Antonio? Bueno Lo mejor es Pueden entrar a mi web www.antonioelaceras.com Y ahí van a encontrar El teléfono Al que me pueden llamar Van a encontrar Mi email Y además Van a encontrar Las investigaciones Que estamos haciendo Los libros Que hemos publicado Los cursos Que estamos dando A todo el mundo Porque son cursos Que se hacen De manera A distancia Por lo tanto Puede ser un alumno Que se interese En Madrid Otro en Miami Otro en la Ciudad de México O acá en la Argentina Donde quieran Toda esa información La tienen En www.antonioelaceras.com En Twitter Figuro como Arroba Laceras Antonio Arroba Laceras Antonio En Instagram Alaceras Uno Alaceras con el número Uno al final La página En Facebook Antonio Laceras Y mi canal De YouTube Antonio Laceras O Enigma Laceras Lo encuentran enseguida En un ratito Volvemos en vivo Antonio Así es Acá me quedo Escuchando el programa Un abrazo grande Se queda Antonio Laceras En vivo Y vos Son historias reales En primera persona Juntos Hasta la medianoche Yo imaginaba Que era un saco Arrastrándose Y poco a poco Se acercaba A lo que era La pieza Y cuando Se acerca A la puerta Yo ya estaba Literalmente Con mucho miedo Hago la señal De la cruz Persegno Y automáticamente No lo volví a escuchar Nunca más Pero en el momento Fue una adrenalina pura Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor ¿Qué tal acá? Leo Seguridad en Belgrano Siempre te escucho Todas las noches De la POC Del día cero Te enganché Desde el 2014 Mirá si no te escucho Así que bueno Me encanta Me encanta todo esto Así que bueno Seguí adelante Y acá Leo Seguridad en Belgrano Gracias Leo Gracias por estar con nosotros Esta noche Estamos en vivo Usamos Numeral Trasnoche Paranormal Numeral Trasnoche Paranormal Damián Damián Está conectado Para contar su historia Damián ¿Cómo te va? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bien por suerte Bueno Gracias por esperarnos Y bienvenido Te queremos escuchar Bueno Me incorporaron Me incorporaron Y me empezaron Y me empezaron a enseñar Entonces me dio el bichito De salir En la salida de campo De astronomía de ellos Que obviamente Son salidas nocturnas Entonces Íbamos hasta Vuelta Obligado Ahí en la zona de San Pedro A 19 kilómetros de San Pedro Y aprovechamos la estructura De un camping Abandonado Donde está El monumento De la cadena Que se impuso Para la batalla De la Vuelta Obligado Sí Entonces Habíamos Yo tenía una camioneta Una picape En ese momento Y yo fui Con un compañero De trabajo Con todas las cosas Y era una noche Y vamos a hacer Unas observaciones De lluvias de estrellas Entonces No necesitábamos Gran equipamiento Más que Colchones térmicos Para poder acostarnos En el suelo Y mirar El cielo Y llevamos las cosas Porque como salimos A las 6 de la tarde Hasta que llegábamos Y todos Yo llevé Unas hamburguesas Como para hacer Algo a la parrilla Comerí Después tumbarnos Y anotar La frecuencia La intensidad De las estrellas Entonces bueno Hicimos En la zona del camping Que abandonado Donde estaban las parrillas Hicimos El fuego Hasta que lo llevaron Al resto de los chicos Comimos unas hamburguesas Y nos tiramos En el piso A observar Y éramos 7 personas De esas 7 personas No sé por qué A mí se me ocurrió Mirar hacia la zona Donde habíamos hecho Los patis Las hamburguesas Y veo como una luz Cuando prenden una linterna Y están como buscando algo O sea Que se mueve Las de luz Hacia Entonces No hago más Que decir Dieron esa luz Que de los 7 5 la vimos 5 la vimos Entonces Voy hacia esa zona Oscuras Y no encuentro nada ¿Viste? Y yo pensé Al principio Lo que pensamos Alguna brasa Que había dado prendida Revisé todo Volví a tirar Con un balde de agua Volví a tirar En la zona del fuego Nos volvimos a tumbar A mirar las estrellas Y de vuelta Viste Ya nadie estaba quieto Ya todos Estábamos a la expectativa De ver si se volvía A ver esa luz De vuelta La luz Aparecía Y era como Un haz de luz Que te buscabas Viste O se iluminaba Agarré Dije No puede ser Viste Me levanté Me enchufé Con mi linterna Hacia esa zona Nada Entonces agarré Y dije Acomodé la camioneta Mirando hacia esa zona Yo la picada La tenía Con faros de casa Viste Que eran los tipos deportivos Así Entonces tenía Los diodos de casa Todo En total Tenía como Diez luces Entre los diodos Arriba de la caja Y los diodos del frente Y Me quedé en la camioneta Así agazapado Esperando Mientras los chicos Seguían Como si estuvieran mirando De vuelta Apareció la luz Prendo Todas las luces De la camioneta O sea La enfoco Con todos los focos De esa zona Y salgo corriendo Para esa zona Y nada Había como una estructura vacía Que se ve que eran Los baños en el campo Y que se habían demolido Me voy para ese lado Y no vemos nada Y ya Nos Nos estábamos todos Y nos agarró Tal Y cosa Que decidimos Volvernos a la ciudad Y nos volvimos a San Pedro Y es el día de hoy Que seguimos En contacto Yo sigo en contacto Yo no trabajé más ahí Pero sigo en contacto Con la gente Y ellos Siempre trataron de buscar Algo lógico O físico O científico Pero nunca pudimos saber Que era esa luz Y al poco tiempo Al poco tiempo Nos enteramos De que habían hecho Una escabación Y encontraron Objetos fósiles Y no pudimos ir más A ese lugar Dios Y los restos Que encontraron No se pudieron datar De que eran De dinosaurios Ah De dinosaurios De dinosaurios Sí, sí, sí Es más Ahora está declarado Como Como patrimonio científico Gracias Damián Por contarnos tu historia De nada Te mando un abrazo Igualmente Un abrazo Gracias Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche En Bebana Radio Y hasta las 2 de la mañana En Radio Concepto ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué te iba a contar Lo que me pasó ayer? Ayer fui a la casa De mi vieja ¿Viste? Bueno Mi viejo falleció Ya hace un par de años largos Son más de 20 años Y vos sabés que Yo me fui a los 19 Tengo 32 Hace rato que me fui Pero Quedaron mis hermanos Y a medida que Bueno Fueron crecieron Se fueron yendo Y hace poco Se fue Facundo Que es el último El más chico Se fue a vivir solo Se fue a alquilar solo Y bueno La fui a visitar a mi vieja Y hablando con mi vieja Le digo Bueno mamá ¿Qué onda? Primera vez en tu vida Que vivís sola Que estás sola Que pinque pan Y me dice Bien acostumbrándome Bueno que esto Que el otro Y demás Pero me dijo algo Que me llamó mucho la atención Me dice El otro día Estaba hablando con tu papá Me dice Y mi hija Grande Tiene 61 Y le digo ¿Cómo estabas hablando con papá? Me dice Sí, está hablando con tu papá Lo estaba puteando Estaba diciendo que se vaya Y le digo ¿Cómo que se vaya? Y me dice Le digo ¿Pero qué? ¿Lo ves? Le digo Me dice No, es Lo presiento Pero no lo veo Y le digo ¿Y esto cuánto hace? O sea Que es la primera vez Que te pasa Y agarra y me dice algo Que te juro que me dejó helado Y me dice Rubén, tu papá nunca se fue Me dice Te juro me dejó helado Cuando me dejó eso O sea No sé No sé si tiene algo que ver con No es ninguna historia Ni nada Pero es algo que me llamó mucho la atención Y me dejó helado Pero bueno Según ella Lo presiento Tras noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Soy Mauricio de Mar del Plata Quería Comentarte que hace años Que te escucho Y Es una alegría Que estés de nuevo en vivo Nada Solo eso A veces te escucho a la noche Y a veces te escucho a través de Spotify A la madrugada Cuando estoy en el En el trabajo Desde ayer me suscribí Gracias Y me comprometo todos los meses A A ayudarte Para que Puedas seguir con este proyecto Que la verdad es Espectacular Gracias Espero que te vaya muy bien Y te mereces todo el éxito Un abrazo grande Desde Mar del Plata Gracias a todos Si querés salir al aire en vivo Y querés contar tu historia Escribí la palabra Vivo Al 11 2784-107-3 Es la palabra vivo Al 11 2784-107-3 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Y contás Tu experiencia Paranormal Paranormal Sobrenatural O mística Si la querés escribir El 11 Esa misma persona Esa misma persona Que hacen juegos Juegos espirituales Queriendo comunicarse con algún familiar muerto Juego de la cuija Juego de la cuija Al demonio Al demonio Y muchas veces Es más de un demonio Que está poseyendo un cuerpo Es un juego muy peligroso Pero es uno El que los expierta Este oyente Se refiere al audio Que compartimos anoche De la grabación De un exorcismo En México Escuchá ¡Ya pegan las malditas! ¡Qué opciones ya les tienes de soltar! ¡Saltan! ¡Por qué me obligan! ¡No! 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 ¡Maldita! ¡No! 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 ¿Por qué quería estamparlo? ¡No pierdan tus besos! ¡No! ¡Mierda la pinta! ¡Que tienes lo que eres en tu lado! ¡No! 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 Hacía referencia al oyente, ayer lo pusimos al aire y tuvo mucha repercusión Numeral tras noche paranormal, numeral tras noche paranormal En Twitter, si quieres mandar tu audio, 11-27-84-107-13 En mi cuenta de Instagram hay un video que es muy fuerte, ¿lo vieron? Una entidad, sombra, que se corporiza, se materializa en el medio de un cementerio Por cuestiones legales, para preservar a los empleados que me pasaron el video, no digo cuál es Pero es un cementerio de Argentina Se materializa en el medio del camino un hombre sombra Es muy impactante el video, está en mi cuenta de Instagram, en arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Metete ahora en mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok Dale un like Comentalo Podés etiquetar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal Para el algoritmo de Instagram, me ayudás un montón Si compartís el video en tus historias, si guardás el video, el video de la entidad sombra Está en mi Instagram, arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Metete ahora en mi cuenta de Instagram Hola Héctor Quiero contarles Mi experiencia En el año 2011 Me quedé sola en la casa de él, quien era mi ex-suegro Él se descompuso por un ACV Quedó internado Nosotros cuidábamos la casa Una noche Llaman para dar la noticia que falleció Su hijo, mi ex-pareja Se va al hospital Quedé sola con mis otros hijos Que dormían Y los perros de él Él vivía solo con sus perros En eso empiezan a llorar mucho Y repentinamente se calman Yo dormía en una cama de dos plazas con mi hijo de cuatro Siento que rascan la almohada Miro y nada Mi hijo dormía Vuelvo a sentir que rascan de nuevo Miro, mi hijo y nada Seguido a eso Siento pasos en el hall Me imaginé que era él Que se despedía de su casa Así que le dije que se despidiera tranquilo Que no tenga miedo Él siempre quiso tener nietos Pero nunca se los habían dado Yo para ese entonces estaba embarazada Pasó el tiempo Y mi hijo de cuatro Empezó a decir que hablaba con el abuelo Miraba fijo Y era obvio que había alguien Que él veía a alguien Él no llegó a conocerlo Un día ordenando Encontramos una tarjeta De la casa funeraria Y mi hijo me dice Mira la foto El abuelo Yo siempre sentía su presencia Alexandra desde Villa Madero Héctor, te cuento mi experiencia Cuando mi hija tenía cuatro años Vivíamos en una casa En la que pasaban muchas cosas Veladores desenchufados En la cocina se cerraban las perillas Ruidos durante la noche Y más situaciones Lo peor Fue una noche en la que mi nena dormía Se despierta para decirme Que a los pies de la cama Había una abuela Señalaba constantemente La volví a acostar Me dormí Cuando me vuelvo a despertar Ella estaba jugando Se escondía de alguien Casi me muero de un infarto Cuando salió del sol Me animé a preguntarle Y me dijo que la abuela Se había ido volando Por la ventana Justo hoy te estaba grabando Un video Del lugar donde yo trabajo Que es muy conocido Y estábamos dando la vuelta En el tip O sea en el carrito Que nos manejamos Tenemos que cerrar los portones Revisar todo Prender luz Al fondo Y Iba recorriendo con mi compañero Y iba filmándolo Más bien Te iba explicando Por donde íbamos Y todo No se veía nada Obviamente Yo Iba con la linterna Del Del video Y Resulta que Cuando termino De filmar Después de hacer Más de mil metros A plena oscuridad Y bordeando el lago Miro la filmación Y no se Por algo será No se que paso Se filmó Un pedacito Cuando llegamos A donde ya empezaba La luz Así que No se que será Héctor Te lo quise mostrar Pero bueno La próxima será La próxima Te filmo Y te cuento Un par de De anécdotas De acá Del lugar donde trabajo Que es muy conocido Pero no te puedo dar El nombre Por Porque bueno Nosotros trabajamos En seguridad Así que te mando Un beso En cualquier momento Te mando un videito Y te empiezo A contar Algunas de las historias Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctorlocutorok Hola señor H Soy Hernán Serna ¿Qué tal? Ahí me enteré En su instagram Lo que publicó De trasnoche paranormal Si me puedes Entrevistar Esta noche Sería genial Yo le dejo El audio No más tranqui Que yo si Tuve muchas Historias Paranormales Porque en 2003 Antes No dormía bien Empecé a dormir Medio asustado Porque miraba Vídeos musicales De rock Heavy metal Una banda muy diabólica Llamada Iron Maiden Y bueno Y a mi me Trastornó mucho Eso fue en el 2003 Y bueno Fue lo paranormal Más feo Que hubo Porque después Al acostarme Escuchaba una Voz ronda Que me decía Hernán Hernán Y ahí ya me asusté Pensé que me hacía broma Mi hermano Pero él no lo era Y bueno Y ahí empezó Toda esa pesadilla Que tuve Hasta el 2004 Bueno y la primera vez Fue en el 2002 Que escucho Un soplo De como un espíritu Maligno Que era cuando tuve Pata de cabra En el 2002 No sé por qué era eso Según supuesto Curandero Me había dicho eso Pero bueno Después con el crecer Nunca quise ir a los curanderos Siempre me crié Yendo a una iglesia Evangélica Y bueno Y dicen Que son demonios Directamente eso Que no dejan en paz A las personas De poca fe Si tienes fe Eso ya no te pasa más Y ahora gracias a Dios Eso no lo No me pasa más nada Lo superé Y bueno Así nomás La cosa Y también El superar eso Bueno Me tranquilicé Compré un libro También que está fantástico De John MacArthur Fuego Extraño Que de subtítulo Dice El peligro De ofender al Espíritu Santo Con adoración falsa Y esto habla Un montón de temas O sea Obvio La religión no salva Sino la fe En Dios En Jesucristo Y lo más importante Es que Aprendí muchas cosas En este libro Que hay que ir En una iglesia De la sana doctrina Que es La iglesia bautista Que se habla Más tranquilo La palabra de Dios Que eso nos fortalece Para vida eterna Y bueno Esa es mi historia Paranormal También que tuve Dos mil Primero Dos mil dos Cuando no podía dormir Pata de cabra Y dos mil tres Al ver Iron Maiden Hasta el año Dos mil cuatro Gracias por tus relatos La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en Concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal En Concepto 95.5 Mándanos un video En la historia en real Por Pepana Radio Trasnoche paranormal Una super trasnoche Cuando el clima Acompaña Y me refiero a A la atmósfera Sonora Y a la atmósfera Espiritual En la que estamos Inmersos Mientras Hacemos el programa Y nótese Que Utilizo la palabra Hacemos No porque te deje Afuera a vos Que estás ahí Porque vos No sos oyente Vos No estás Escuchando El programa Nada más Vos lo estás Haciendo Haciendo también Con tu propia Participación Con tu presencia Ya sos parte Como él Que es el presidente De la asociación Argentina De parapsicología Doctor en psicología Social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Supernoche de jueves 3 de junio Para los que todavía están En Bebana Radio Y en Youtube Ya la madrugada Del viernes 4 Para los que están Por Radio Concepto Ustedes escucharon La transmisión Del partido de Argentina Por las eliminatorias Y luego nosotros Hasta las 2 de la mañana A responder consultas El maestro Antonio Laceras en vivo Antonio Estás ahí Aquí estoy Acá estoy Atento En todo sentido Atento Para poder responder Las consultas Las preguntas Las inquietudes De nuestros oyentes Bueno Si a vos te parece Nos vamos a Mental Vamos a generar Esta mento pantalla ¿Te suena esa frase? Me suena Sí, sí Me parece que la tengo Escrita en algún libro Bueno Para todos los que nos escuchan Imaginen O vean Traten de ver Con su mente Un consultorio gigante Un Unas puertas altas Ingresamos ese consultorio Y nos está esperando Sentado Mientras nos observa Él Que es Antonio Laceras Y cada uno De nosotros Y ustedes Que nos escuchan Van a plantear Sus inquietudes ¿Abrimos las puertas? Pero creo que sí Inmediatamente Sin más Pérdida de tiempo Adelante Hola Mi nombre es Gilda Y quería hacerle una pregunta Y quería hacerle una pregunta Yo tengo un sueño Que me persigue una mujer Que tiene pelo negro Pero muy negro Y tiene como un vestidito blanco Todo como sucio De barro o algo así Y como de tierra Y esa mujer Yo me persigue En el bosque Y yo corro Y corro Y corro Pero no llego a ningún lado Va así llego Pero tiene como dos finales Distintos En uno Yo me tiro O me caigo Por un acantilado Y en el otro Llego a una cabaña Pero la cosa es que Ella nunca me llega a agarrar Y nunca me dice nada Y también Me pasó una vuelta Que es como Me saqué una foto Y había agua en la cocina Porque yo justo había limpiado Y no sé qué Y quedó como agua Ahí en el piso Y resulta Yo me saqué una foto Y en el agua En el reflejo Se veía como la cara De la persona Que me persigue De la mujer Y yo quería saber Qué significa O por Sí, qué significa O por qué siempre me persigue Y nunca me dice nada No sé Bueno Comprendemos O interpretamos Por el tono de voz Que es una Una chica jovencita Antonio Sí Y que nos está contando Un sueño Que se reitera Pero que es Muy difícil De interpretar Solo con estos datos Porque es un sueño Que tiene muchas características Psicológicas Y que realmente Para hacer Se podría hacer Una interesante Interpretación Desde la psicología De los arquetipos Que presenta Carl Gustav Jung Pero necesitaríamos Conocer Muchos más datos Sobre la historia De vida De esta persona De sus inquietudes Sus búsquedas Qué cosas le pueden estar Preocupando Hoy en día Así que no vamos a poder Hacer mayor interpretación Que la de decir Esto claramente Es un sueño Que se puede interpretar A través de De la psicología Pero no tenemos Los datos Suficientes Para hacerlo Más consultas Hola Héctor Soy el chico Que llamó la otra vez Mirá Te quería preguntar O que le preguntes A las heras Que qué significa Soñar con el diablo Porque Tengo esa duda Me pasó hace como Dos semanas atrás Y quería consultarlo Con el maestro Tras noche Paranormal Soñar con el diablo Antonio Bueno También También Qué interesante La secuencia Que se está dando También El diablo Simboliza El arquetipo De En general La gente va a decir El arquetipo Del mal En realidad No es así Esto es como Lo hemos dicho Alguna vez Cuando En las cartas O las láminas Del tarot Aparece la muerte Y dice Me voy a morir No La lámina Del tarot Que simboliza La muerte Lo que está diciendo Es que empieza Una nueva etapa De vida De la persona Termina una etapa Empieza otra Aquí Y en este caso El soñar con el diablo Es soñar Con lo que está Fuera de lo reglamentado Fuera de lo normal Fuera de lo legal Es aquel que dice Bueno Voy a darme un sacudón De vida Y voy a empezar A hacer las cosas Diferentes No me voy a tener A las reglas Las normas Que me estuve Ateniendo hasta ahora Eso simboliza El sueño El sueño Con el diablo Sobre todo Si no ha ocurrido Algún otro hecho Particular Por ejemplo Si la persona Hubiera señalado Que iba caminando Junto con el diablo O que el diablo Le abría alguna puerta Bueno Ahí podíamos Tener otros datos Pero así Simple como lo dijo Es Me sacudo Y empiezo A vivir de otra manera Hola ¿Qué tal? Bebana Radio Buenas noches Yo más que nada Nunca tuve ningún suceso paranormal Pero toda mi vida Yo vivo en Lanús Soy de Tucumán La provincia de Tucumán Vivo acá hace 17 años Tengo 35 años Y yo quisiera saber Si me pueden interpretar Mi sueño Que lo tengo Desde que nací Prácticamente Desde que tengo memoria Siempre sueño Que Alguien me persigue Y que yo Mientras más rápido corro Más lento me vuelvo Como que me canso Los pies Corro mucho Y Para llegar a ese lugar O para escapar de alguien Que me persigue A veces es una bruja A veces Es otra persona A veces no sé quién es Solo sé que algo Me persigue Y corro Y cada vez que corro Me vuelvo más lento Es como que el viento Está en mi contra Y me siento las piernas Muy cansadas Y me empiezo a rendir A agotarme No cansancio Sino las piernas cansadas Siempre sueño con eso Con las piernas Que me canso Y empiezo a bajar el ritmo Cuando estoy corriendo Prácticamente Prácticamente Termino cayéndome Y arrastrándome Y cuando esa persona O esa cosa Está cerca mío Que no sé qué será A veces no es nadie Solamente siento Que me desvanezco De cansancio De las piernas Me despierto Bueno Toda mi vida Tuve ese sueño Sueño más o menos Una vez a la semana Seguro lo sueño Durante toda mi vida Quisiera saber Que si me pueden Interpretar ese sueño Y qué significa Nunca lo consulté Y bueno Quisiera saber Gracias Tras noche paranormal Nunca lo consultó Y decidió Que esa primera consulta Sea acá Y con vos Antonio Sí A distancia Pero en realidad Es una Una consulta Que habría que hacer Dentro Como decimos siempre Del campo académico Correspondiente Pero bueno Hay algunas cosas Que podemos señalar Aún no conociendo A la persona Pero un sueño Que se viene reiterando Como lo dice Desde chico Desde hace años Y años Y donde El eje Es el cansancio Hay un cansancio Me corren Y me canso Y las piernas No me dan Y más corro Más lento Tengo que ir Esto está señalando Claramente Que en la vida Cotidiana De esta persona Y de hace mucho Está Consumiendo energía Gastando energía En Cosas Que no son Sus verdaderos Objetivos De vida Y entonces Claro Entonces El sueño Simbólicamente Te está diciendo Eso Mire Usted está Corriendo Seguido por algo Que lo cansa Pero ve que no llega A ningún lado Ve que no se resuelve El problema Ve que esto Sigue Y sigue A través de los años Bueno Aquí se está Malgastando La energía De la vida Es Antonio Lacera Si está en vivo Con nosotros Me das un minuto Y volvemos En un rato Con el consultorio Hacemos una segunda parte Hoy mismo Hoy mismo Claro que sí Se queda Antonio Conectado Y te quedas vos también Un minuto Y volvemos La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Esto Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Está Daniela Esperándonos Dani Te saludo ahora Pero Te saludo solo Para decirte Que luego de Claudio Que nos está esperando En Chile Voy a ir con vos Pero como andas Daniela Todo bien Bien Está enlazada Con mucha repercusión Esta semana Esta semana Ayer también hubo repercusión Si, si Todo bien Una linda semana Compartiendo historias Con vos Y con toda la comunidad Hablando de comunidad Estamos en vivo Y comunidad que llega a Chile Está Claudio Conectado Claudio ¿Cómo te va? Bien Gracias En La Pega ¿Dónde estás puntualmente? ¿En qué ciudad? En Curicó Curicó ¿Sos chileno? Si Aquí en la región Del Maule Aquí como a la altura De Mendoza Más o menos Ah, bueno ¿Y cómo te encontraste Con Tres Noches Paranormal? ¿Cómo nos descubriste? Por Spotify Lo estaba escuchando Yo trabajo En una ambulancia Y cuando teníamos viaje En la noche Con mi colega conductor Nos poníamos a escuchar A Historia de Terror Y descubrimos La El podcast Que tienen ahí En Spotify ¿Y te gustó? Pues por supuesto Justo había una historia De unos conductores De De buses Que era Que escuchábamos Y Llevamos ahí Muertos de miedo Dios mío Mirá El fenómeno De la trasnoche paranormal Que empezó siendo Un programa de radio En Argentina Y ahora ya es Casi un podcast Y llega a Chile Y a tantos lugares Del mundo Como Digamos En este caso Vos O como tú Seguramente Que viviste Experiencias paranormales ¿No? Sí Bueno En el tema de la salud Cuando trabajaba En hospitales Por ejemplo O me tocaba ir a las morgues Claro Se Se vivían Varias Experiencias Medias raras Y acá también En Curicó En el cerro Anteriormente Había un Un centro Para pacientes Tuberculosos Cuando estaba La embarrada En el país Con la tuberculosis Bueno Ya todo eso Está destruido Pero Si uno pasa Por la noche Ahí Se escuchan Varias cosas Medias Medias Complicadas Todavía hay Como presencias Claro Hay unas presencias Y Y se nota Y bueno Y toda la gente Acá del pueblo Conoce Esas historias Del Cerro Como Como es tu caso Puntual Vos Viviste historias En primera persona Bueno Yo cuando era Fui más Más joven Más niño En este caso Si viví un par De historias Cuando vivíamos En Santiago En la capital De Chile Me acuerdo Que donde vivíamos Había Una casa Abandonada Hace Hace Muchos Muchos años Atrás Y nosotros Vivíamos Al lado De esa casa Y bueno Por curioso Con mis primos Una vez Nos decidimos Entrar a esa casa Cuando mis papás Estaban durmiendo Entonces nos arrancamos Por la ventana De la casa De mis papás Y nos metimos Hacia la Hacia esta casa Abandonada Y Esto fue tipo 10 de la noche Más o menos Yo tenía unos 10, 11 años Y era La mujer Yo y dos primos Y bueno La casa Obviamente No tenía luz Nada Pero si Escuchábamos Cómo se arrastraba En la silla Habían puertas Con llaves Que no se podían abrir Y dentro Se escuchaban Siempre tengo El recuerdo De unas cadenas Que sonaban Nunca supe Pero siempre Hay unas cadenas Como si alguien Las arrastrara Bueno Escuchar todo eso Como era un niño Arrancamos Pero hacia donde pudiéramos Claro Claro ¿Dónde estaba esa casa? ¿En qué zona? En Santiago En Renca ¿Sabés Si en ese lugar Había ocurrido algo antes Una tragedia Algún fenómeno Este Misterioso Pregunté Sí De hecho pregunté A mi A mi papá Porque él siempre Vivió ahí Muchos años Me contó que en esa casa Habían asesinado A un caballero Ah Y Y por ese asesinato Nunca nadie le quiso Arrendar la casa Y siempre quedó Abandonada Dios mío Che Primero te quiero agradecer Que hayas estado con nosotros Esta noche En vivo Y después te quiero preguntar Jack De curioso ¿Cómo era tu ritual De escuchar Trasnoche Paranormal En la ambulancia? ¿Ponían episodios De Spotify Y ahí iban escuchando Ahí Mientras iban trabajando En la madrugada? Claro Bueno Sinceramente Como aquí los turnos Son de 12 horas Teníamos prácticamente Esas 12 horas Para escuchar Y llegaba un punto En que ya Escuchamos toda la historia Y íbamos escuchando Lo que se iba subiendo A Spotify Era como una Una especie de rutina Y era escucharlo siempre Como panorama de la noche Turno de noche A escuchar Trasnoche Paranormal Que bueno Que bueno Que bueno Y el acento argentino No te molesta Se entiende todo perfecto No De hecho Encuentro que le queda Pero perfecto De verdad Soy muy fan de ustedes Bueno Muchísimas gracias Claudio Te mando un abrazo gigante Un abrazo Que estén muy bien Gracias Chao Bueno La trasnoche Paranormal Cruzando fronteras Ahora A partir de Spotify Somos un podcast También para mucha gente Que vive el ritual Así como lo vivíamos nosotros En Pop O ahora en Concepto Y en Bebana Lo viven en Chile Por Spotify Por eso es tan importante Que te suscribas A Bebana Radio Que me ayudes A seguir generando Este contenido Estamos creciendo Lo estamos subiendo Gratis a Spotify A YouTube También Los programas Se están emitiendo En vivo De hecho Nos podés estar Escuchando ahora En vivo en YouTube Después queda el video Colgado Para escucharlo Cuando quieras Y las veces que quieras Pero podés Suscribirte A Bebana Radio Estamos en vivo En Radio Concepto Hoy programa especial Jugo Argentina Justamente hace un ratito Por las eliminatorias Y en función de eso Salimos en diferido Por eso si nos estás Escuchando en el 95.5 En vivo Por radio O por las repetidoras De Concepto Estamos más tarde Vamos hasta las 2 de la mañana Si nos estás Escuchando en Bebana Radio O en YouTube Estamos en vivo Y vamos hasta las 12 de la noche Pero te digo Suscribite Para seguir generando esto Recibís una clave Te llega por mail Te permite Escuchar los programas On Demand Te permite Descargar los programas Y guardarlos Para siempre www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Entra ahora Suscribite 100 pesos argentinos Por mes Te podés suscribir Con tarjeta de crédito De débito En efectivo En un rapi pago Pago fácil Desde otros países Paypal Podés suscribirte por ahí Si querés el link De los 5 meses Me ayudas más todavía Te gusta el contenido Bueno Sigamos por acá Volvió la trasnoche Paranormal original Con historias en primera persona Ayudame www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me mandás un whatsapp Héctor Quiero suscribir Me dame el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Daniel Ahora sí Que semana paranormal Que viviste vos también ¿No? Hola Héctor Es como no podía ser De otra manera Adivina quién llegó Estaba sola Estaba sola Y volvió Guada Bueno Que también fue Protagonista ella Si Ella también fue Protagonista ¿Le puedo preguntar Yo algo a ella? Vení Primero Primero te quiero preguntar A vos ¿No quieres? No quiere hoy Porque me parece Y si le preguntás vos Yo quiero preguntarle algo A tu hija Pero tenés que autorizarlo vos Tenés que A ver Se me ocurre preguntarle Viste que hay chicos Que tienen memorias De vidas pasadas Preguntarle a ella Lo que Bueno Hoy está como Está molesta ¿No? Sí Tiene sueño Tiene sueño Bueno La dejamos para otro día Pero en algún momento Le quiero preguntar Si ella tiene memoria De ¿Qué era cuando era grande? Le quiero preguntar O Digamos ¿Qué era ella cuando era grande? A ver ¿Qué te responde? Está bien ¿Qué recuerda De cuando era grande? Si eso estaría buenísimo Perdón La desprestabilidad Ahora me vine con ella Quería que venga para acá Ahora no nos va a contestar Pero si la vamos a dejar Para otro día Porque hoy no No nos va a aparcar No Hoy no está conectada Sí Te quería preguntar Si viste las fotos Ahora sí las vi Las compartimos anoche Y son tremendas No tienen explicación Una luz Que evidentemente Tiene que ver O sea Te digo lo que me pasa Con la foto Que está colgada todavía Vos la subiste Vos la tuiteaste también Sí Sí Tiene algo positivo Esa foto Muestra como una luz Que genera una paz ¿No? Es como una luz Que a mí Lo que me viene Es también el arcángel Es a luz Su luz es azul Claro Y bueno Yo soy muy creyente De los ángeles Y de los arcángeles Así que Y la pregunta Te quería contar Justamente Sí Decime No Yo preguntarte Sobre el momento En que tomaron Esa fotografía Vos ¿Qué momento personal Estabas pasando? Bueno Ese día Justamente Era el cumpleaños De Wada Hicimos una pequeña reunión Muy chiquitita Y bueno Un bebé que llegó A la familia Es un bebé Que llegó A la familia Había llegado A la familia Ese mes Unos días antes Y bueno Y era una foto Varias capturas De la misma foto Y en el medio Fueron como Cinco fotos Más o menos Salió esta foto Podemos interpretar Las capturas De las consultas No sé si Sí las vi Las vi Con Antonio Y con Ale La pregunta es ¿Y podría ser Esa luz tu papá? Que ya estaba Fallecido Para esa época ¿O no? Y yo lo pensé También Porque era Su debilidad Los bebés Los chicos Así que También lo pensé Sí, seguro A mí me vino Esa Me dio Me resonó Así Puede ser Sí, seguro Me querías preguntar algo Aparte justo Era el cumpleaños De Guada Por eso Que quería estar presente Después te voy a mandar Una foto Del bautismo De Guada Donde se ven Perfectos Unos orbes Mientras le están Tirando el agüita Bendita En la cabecita Pero se ven Perfectos Y es una foto Profesional De fotógrafo No es con celu No es con Es una iglesia Donde íbamos Donde yo De mi colegio Donde iba mi papá Mi mamá Es una iglesia Con historia Con historia para vos Me querías preguntar algo No, hablando de ángeles Lo que te quería compartir Es una historia Que a mí me pasó Que yo estoy segura Que eso fue un ángel Hace un par de años Trabajando Yo salía a las 5 de la tarde Del trabajo Y iba caminando Capaz los que son De la zona De San Justo Lo más del Mirador Van a conocer el lugar Es un predio Que está en la avenida Villegas Y Argentina Que pertenecía A una fábrica De muebles Muy importante Un predio Un predio Perdón Un gigante Hay un atatorio También Muy conocido Para no dar nombres Y enfrente Hay todo un Descampado Muy grande 5 de la tarde Avenida Autos Yo caminando Zona de muchas fábricas Porque siempre digo Que hay muchas fábricas Y yo iba caminando Y veo Que al lado mío Venía un perrito De la calle Y a mí Bueno me encanta Y yo empecé A tocarlo A hablarle Y el perro Iba conmigo Y cuando miro Hacia adelante Veo que venía Caminando O sea en sentido Contrario Es decir yo iba Y venía de frente Un hombre Con su bolsito Un obrero Bueno Cuestión Que cuando me doy cuenta Lo tengo Al hombre Frente a mí Me agarra Contra la pared Una situación horrible De violencia Como un potencial Abuso Digamos Y a todo esto Pleno invierno O sea que Nada hacía pensar Que podía llegar A pasar algo así Bueno me agarra Contra la pared Me dice Cosas horribles Me empieza a tocar Fue un segundo Que se me paró El mundo No sé qué pasó Pero yo lo que sé Que el tipo Me soltó Y yo empecé A correr Corrí Corrí Hasta el cruce De las dos avenidas Que son Si llegas Y Mosconi Que ahí Hay como un pequeño Boulevard Y yo me detengo Ahí Bueno llorando Cuando miro Para abajo El perro estaba Al lado mío Sentado El mismo perro Bueno Yo llamo por teléfono A una persona Para contarle Lo que me había pasado Vuelvo a mirar Y el perro No estaba más Y era imposible Que se haya ido Porque ya digo Es un pequeño boulevard Que está en la intersección De esas avenidas Si se iba Yo lo tendría Que haber visto cruzar Porque era Una avenida Muy transitada No se pudo haber ido En un segundo Pero fue así Yo miro Y estaba el perro Al lado mío Y vuelvo a mirar Y no estaba más Así que yo Lo que pienso Que fue un ángel Y el perro Que atacó A esta persona Para que me suelte Porque si no Yo no sé qué podría haber pasado Dios mío Sí Porque también ¿Qué le pasa? También los Los ángeles Se pueden manifestar Como un animal Hola Wada ¿Estás ahí? Yo te estoy Hola Wada ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Yo me llamo Wada Y vivo Y me pasa Yo te juro Afuera Que ¿Esto sabes Que quieres saber? Si vos te acordás Que exististe Cuando eras más grande Cuando eras grande ¿Recordás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yo vivo En esta casa Porque Yo vivo En mi casita Y Pablo va a venir Temprano Y después Yo me voy a quedar Con mi papá Y Hola No Está hablando De padre Igual Claro Pero está muy El otro día Estaba más conectada Espiritualmente ¿Vos lo notás eso? Hoy está como Jugando ¿No? Es que como Está jugando Por eso me empuja Me quiere sacar El teléfono Bueno Esa es la historia Que Te quería compartir Gracias Estoy segura Que eso fue Una presencia Grande Que me protege Gracias Dani Te mando un beso Te mando un beso Un beso Quiero el teléfono Ella Quiero el teléfono Ella Te mando un beso Chau chau Bueno Ahí estaba Daniela Es interesante Hablar con Con su hija ¿No? Porque tiene Estas experiencias Paranormales 11 27 84 10 7 3 Marcela Emberazategui Está en vivo Con nosotros Marcela ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias por atendernos Por estar con nosotros Y sé que tenés Muchas historias Paranormales Sí Ahora justamente Estoy en mi trabajo Así que voy a tratar De ser un poco breve Yo trabajo De seguridad Y bueno Yo te había mandado Un audio Justo anoche Estaba filmando Un poco de Del trabajo De la oscuridad Que andamos nosotros Y Y se me cortó El video Termino de filmar Lo quiero mirar Y se cortó Qué raro ¿No? Qué raro Parece a propósito Sí Te juro que sí Dios Bueno Contame alguna De las historias Dale Yo Más que nada Quería hacerle la pregunta Viste que hoy está El doctor Sí Bueno ¿Por qué será que Como yo te comentaba En la otra vuelta Que yo Desde los siete años Que veo cosas Presiento y veo Que es lo más feo ¿No? Cada vez que mi mamá Me llevaba a algún lado A curar Porque fuimos a muchos lados Y diferentes personas Siempre decían Que en casa Había criaturas Que las criaturas Por ahí No No iban a ser mal Pero detrás de ellas Había algo Después Una vuelta Lo vi Al innombrable Como diría Frente de mi cara Te juro que Salí corriendo Es más Te lo puedo Describir Como lo vi Sí Por favor Sí Era Piel morena El pelo Todo Como con Rulitos pegados Digotes Y me miraba Fijo Pero viste Esta vista Fija Que yo sabía Que era él Con odio Sí Y vos sabés Que cerraba Y abría los ojos Eso te estoy diciendo A los siete años Me pasó Salí corriendo Llorando A lo de mi mamá Abrazarla Que ella estaba levantada O sea Yo estaba despierta No estaba soñando No estaba nada Después Como te decía También Apenas me terminaba De acostar Sentía Cuando apagaban Las luces Sentía que alguien Se me venía subiendo Y en la oscuridad Bosa su esfuerzo Pero no lo podía ver Claro Hasta terminaba De rezar Porque mi mamá Siempre me decía Tratá de rezar Hay veces que podía Y hay veces que no Héctor Porque te juro Que se me borraba Totalmente Eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Que hace el demonio Cuando vos querés Repelerlo Rezando Se te borra El Padre Nuestro La Ave María Y las oraciones Te juro Que sí Ahora tengo piel De gallina Te juro Porque me acuerdo Y es algo tan feo Que yo ya no quiero Ver más nada Bueno Como te decía En casa Vinieron mucha gente A curar Mirá Te digo Desde No sé Desde una curandera Como le dicen Desde una gitana Vino Un bandas Vino hasta Un cura De rosario Creo que era A curar mi casa Todos me decían Lo mismo Es más Cuando me curaron Los un bandas Que yo ya O sea Respeto Todas las religiones No tengo nada No tengo nada Contra ellos Pero sí soy Creyente En Dios ¿Viste? Cuando me curaron Dicen Yo sentía mucho dolor En la nuca Muchísimo Siempre Sufría No podía estar Y me dijeron Que me sacaron Una persona De arriba De la nuca Que yo no iba A durar un año Que me iba a matar Uy Dios Te juro Mirá Cuando me curaban Mirá Que los un bandas Son fuertes Yo sé Que son gente fuerte Vos sabés Que Tenían miedo Vos sabés Que mi cuerpo Porque mi esposo Me estaba mirando Dice que Mi cuerpo Se movía De una forma Extraña Yo tenía Cerrado los ojos Ellos estaban Curándome Y bueno Dicen que Mi cuerpo Se movía De forma Extraña ¿Viste? No, no, no Pero la verdad Que Héctor Te pudo contar Millones De cosas Que me pasaron Bueno Vamos a volver A hablar En otro momento Porque sé Que estás Trabajando también Pero déjame Que le planteemos Esto en un ratito A Antonio Que va a volver Al aire en vivo Y así podemos Charlar con él De tu tema ¿Te parece? Dale Buenísimo Sí, sí Dale Te agradezco Mucho Y bueno Perdón porque te mando Viste Dos por tres Historias No pasa nada Yo porque te quiero contar Todo nos gusta Y todo es parte Del programa Marcela Te mando un beso grande Bueno Gracias Héctor Un besote Gracias Chau Estamos en vivo Se quedan con nosotros Hasta la medianoche Se quedan hasta las dos De la mañana Están en concepto Programa especial Hoy jugó Argentina Por eso estamos saliendo En diferido En Radio Concepto 95.5 Hasta las dos De la mañana En un hecho paranormal Estoy en la televisión En Canal 26 En vivo Y estoy acá con ustedes En Radio Concepto En la trasnoche paranormal Estaría bueno Que algún bebanero Algún paranormal Se anime Y prenda la tele En Canal 26 Encienda la radio Que muestre Que está escuchando Esto si es un gol De media cancha A ver si te copas con esto Si vos Tenés la posibilidad ahora De prender la tele Y poner Canal 26 Para que se vea Que estoy al aire ahí Y encender la radio 95.5 Radio Concepto O en alguna de las repetidoras De concepto Y mostrar Que estás escuchándonos por radio Y viéndome por tele Y grabás un video con eso Diciendo Héctor Hoy estás en estéreo En la radio y en la tele O algo así Grabá el video Y mándamelo por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 Me vas a llenar de alegría Y me va a encantar Compartir esos videos Donde la gente nos sigue Por tele y por radio Al mismo tiempo ¿Te animás? Grabás un videíto Donde se vea Que estamos en la tele En Canal 26 Que estamos en concepto 95.5 Mándamelo al Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Es una noche muy fuerte Es una noche llena de historias Hola Héctor, hola chicos Vengo a dejarle mi testimonio Una historia 100% verdadera No la llamaría historia Porque sinceramente me pasó Y como estas tengo muchas más Yo soy una persona Que le encanta viajar a todos lados Sobre todo He viajado más que nada A países andinos Como Bolivia Perú Y alguna parte de Chile Me gusta mucho Y la verdad que una vez En uno de los viajes Hacia el famoso Carnaval de Oruro No sé si lo conocerán Una fiesta con muchos excesos Mucho alcohol Mucha perdición Y se celebra Con grandes grupos De danzas Y demás Yo venía de un día De estar mucho Mucho con una mochila Venía de un día De haber tenido problemas Con el sector hotelero Ya que no hay muchos hoteles Ahí disponibles En esas fechas Y yo me quise mandar Directamente Estaba con una chica La cual conocí Pero bueno Ya llegando al tiempo Donde me senté Las graderías La chica ya se fue Digamos ya no estuvo conmigo Porque se tenía que ir Porque los padres Eran muy estrictos Y bueno Me quedé en las graderías Sentado la verdad Hasta la noche No me había percatado De que me había olvidado Un abrigo En el lugar Donde me estaba quedando Y la verdad Que el frío Allá quema Y quema mucho Quema En el sentido literal De que no se pueden mover Ni los dedos Y bueno Era tan fuerte Pero tan fuerte El frío Que no encontraba nada Y tuve que ir A comprar una manta Al volver a mi lugar Me percató Que había una persona Una señora Que estaba al costado mío Que la verdad Que no había visto Se ve que Se había puesto Nueva O algo así En la gradería Aunque es raro Muy raro Sobre todo esas horas Y se sentó Y se quedó ahí Me miraba Y me miraba Fijamente Como que si Estaba tan cerca De mí Que hubiese Si alguien Me veía De lejos Hubiese pensado Que éramos parientes Era tan impresionante Ese momento Ya que estaba cerca De mí Y me miraba Y me miraba Era una persona Vestida de cholita La verdad Con unos ojos grises Rosando con blanco Que me miraban Profundamente Una mirada Penetrante Constante Yo tenía Los pelos de punta Y no sabía Qué decir No sabía Si hablarle O si no Yo quería hablar Y las palabras No me salían Ya que Encontrábame Muy rara La expresión De esa persona Y bueno Seguí mirando Seguí mirando El carnaval Decido Irme Ya que Toda la noche Bailan Y demás Me voy Elijo La salida Directa Y me voy Y camino Y me pongo Me senté a tomar En un lugar Una cerveza Allá la cerveza Es natural Por el frío La venden así Y la verdad Que sentí Que la cerveza Estaba helada A pesar No sé cómo explicar A pesar de Todo me sabía frío Tenía frío En la piel En la boca No sabía Qué me pasaba Sentía sensaciones Extrañas Yo pensé Esa señora Había quedado ahí Pero me doy vuelta En una de esas Y entre todo El grito Y la cantidad De gente borracha Tirando las Latas de cerveza Al piso Eso es el carnaval Por si no conocían Es pura euforia La verdad Que es una sensación Que a mí me gusta Porque es una vez al año Y todo Pero desde esa experiencia Lo pienso dos veces La señora Me miraba fijamente Y estaba bajo Las graderías Donde absolutamente No hay nadie Estaba bajo Las graderías Parecía juntando Algo del piso Mientras me miraba Y me miraba Y yo enloquecido No tenía nadie Conocido Ni nada Empiezo a caminar fuerte A caminar fuerte A caminar fuerte Y me pierdo En un momento Me pierdo Y me voy Para los suburbios Donde la verdad Que como estaba Todo concentrado En ese lugar Afuera solo había Casas de comida Y todo Pero llega un momento En la ciudad de Oruro Donde hay algunas partes Que están totalmente oscuras Y no hay nadie Son como callejones Empiezo a caminar Empiezo a caminar Y siento que algo Me persigue Que algo no me quiere Dejar ir Había mucha gente Durmiendo en la calle Mucha gente borracha Sentía como que Si en ese momento Estuviera en el infierno La verdad Tiene la sensación De vacío Miedo Terror Y totalmente solo En el medio de la nada Con una manta Hasta que llego A un lugar Y lo juro Que la vi de frente Esa misma señora Ese ente Algo así Me miró fijo Y me dijo Usted Acá Nunca voy a entender Por qué fue esa frase Porque después de eso Automáticamente Me desperté Algunos Intuyen Que estaba borracho Ya que me encontraron Tirado en la calle Desmayado En el piso Pero Ni tenía resaca Era evidente Que no tenía Olor a alcohol Tampoco Pensaron que me habían robado Pero Mi billetera Estaba totalmente intacta Tenía todo el dinero Fue la experiencia Más rara que tuve La verdad Que desde ese día Ahí Pero no fue el final No fue el final Durante todo Mi viaje por Bolivia De esa época Después no volvió a pasar Pero sentí un acoso Tremendo Sentí que alguien Me acompañaba Aunque iba En el bus Solo En el asiento Sentía que había alguien Es una sensación Rara de explicar No Siempre 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 Acompañado La verdad Que Había una presencia Que evidentemente Estaba sobre mí Y lo último Que voy a contar Un algo muy fuerte Es que El bus Que yo me quería tomar Para volverme a Argentina Yo ya había sacado Los pasajes Es difícil decirlo Porque Pasó en serio Había sacado los pasajes Y todo Pero por algún altercado Al ir a rezar A una iglesia Me sentí Que no me quería Volver ese día Sentí que no iba A ser seguro Por algún motivo No sé Sentí que mi vida Peligraba Entonces Cancelé El viaje Perdí el dinero Y lo saqué Para dentro De tres días Al día Después Me enteré Por las noticias Que el bus El mismo bus A la misma hora Que yo iba a tomar Se había desbarrancado Por un precipicio Y Bueno Fue tremenda Murieron todas las personas Dentro del bus Y Bueno Yo no sé Pero asocio mucho El usted acá Con algún ente O algo Que me estaba diciendo Que me tenía que quedar En ese país Por algún De los motivos Tomé valor Y decidí viajar En avión Hasta Jujuy No fui en bus Y bueno Y todo salió bien Pero Después he vuelto A Bolivia Mis cosas Se han vuelto A sido normal No he tenido Un acoso La verdad Vamos a decir La verdad Pero desde ese viaje Todavía siento El mismo terror Cada vez que lo pienso Y también me pongo A pensar Si no habrá Entes O gente Que ha vivido Cosas Que quizás Nosotros Estábamos próximas A vivir Y nos tenían Que avisar Un saludo muy grande Héctor Muy buen programa Bueno Te escuchamos Atentamente Y seguramente Muchos de los que están Del otro lado Vivieron alguna Experiencia Premonitoria Que en el caso tuyo Te salvó de la muerte Pero en otros casos Nos salvó De algo malo ¿Viviste alguna Experiencia así? 11 27 84 107 3 Envíame un audio ¿Me la querés contar En vivo? Mándame la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 En mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Hay un video Es uno de los videos Más fuertes que vi Porque me lo mandaron Los muchachos De seguridad De un cementerio Donde se ve Como se corporiza Una entidad Como toma forma Humanoide Un hombre sombra El video está en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Métete ahora Míralo Compartilo Dale like Comentalo aunque sea Con un emoji Guardá el video Me ayudas mucho Para el algoritmo de Instagram Si lo compartís En tus historias Estamos en vivo Viviendo el ritual Por YouTube En mi canal Héctor Locutor Si me estás escuchando En YouTube Toca la campana De notificaciones Suscribite al canal Suscribite a este canal De YouTube Héctor Locutor Gracias por estar ahí Recomendanos Si nos estás escuchando En Spotify Recomendá la lista La playlist De Trasnoche Paranormal Recomendála compartiéndola En tus grupos de WhatsApp Ayudanos a seguir creciendo Si estás escuchándonos Por Radio Concepto Contale a todo el mundo Que volvió la trasnoche Y si estás en Bebana Gracias por estar ahí Trasnoche Paranormal La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en Concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal En Concepto 95.5 Mándanos un video Una historia en real Por Bebana Radio Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De Trasnoche Paranormal Conseguilo entrando A www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal Punto com Punto ar Y la historia De esta noche Se remonta Al año 1956 En Inglaterra Battersea Que era un barrio De clase trabajadora Muy bonito Pero Modesto Modesto A una casa ubicada En el número 63 De Wildlife Road Que fue escenario De esta historia Para muchos Y para muchas La más extraña Que se conozca De este país El número 63 Era el hogar De la familia Hitchings Ahí vivía Wally Que era un hombre De unos 40 años Y que trabajaba Como maquinista De los subtes De Londres Su esposa Kitty Que se desempeñaba Como empleada De oficina Y su hija Shirley De 15 años Que estaba Por comenzar A estudiar En una escuela De arte Y trabajaba A medio tiempo Como costurera En un negocio Que se llamaba Selfridges La joven Shirley Fue la primera En tener contacto Con el fantasma Y por esta razón Los medios De comunicación La acecharon Hasta el cansancio Muy a lo Britney Cuando el investigador Psíquico Harold Shibet Se involucró En el caso En marzo De 1956 Shirley Le dijo La gente piensa Que lo que se siente Por las apariciones Es lo mismo Que en una montaña rusa O en una película De terror Tonterías El miedo De verdad Es como una enfermedad Te va consumiendo Hasta que llega Un momento En el que no podés Caminar Ni hablar Ni siquiera Podés pensar Había dos personas Más en la casa Estaba la madre De Wally Ethel Y su hijo adoptivo John Que era un topógrafo De 20 años Al que Por una cuestión De edad Shirley Casi que lo consideraba Un hermano Y la historia Del fantasma De Battersea Comienza con la aparición De una extraña Llave Una llave de plata En la cama De Shirley Esto pasó El 27 de enero De 1950 Era una llave Que nunca Nadie antes Había visto Con un aspecto Muy antiguo Y muy elegante Una reliquia Una vez que Shirley descubrió La llave Decidió llevársela A su papá Para que Le explicara Si era de él O de dónde era Pero sin embargo Wally en ese momento Estaba Bañando Esto cuentan A su esposa Porque Su mujer Padecía de Artritis crónica Así que Ante esa negativa Ante ese impedimento Shirley decidió Bajar la llave Dejarla En una repisa De la chimenea Para que Más tarde Su padre La revisara Pero más tarde Cuando fue a buscarla Nuevamente La llave Ya no estaba Y para sorpresa De todos Estaba Nuevamente En la cama De Shirley Y después De varios Intentos La familia Descubrió Que la llave No habría Nada En ninguna Parte De la casa Ni un cajón Ni una puerta Ni una ventana Nada Todo esto Probablemente Habría sido Olvidado Por la familia Algunas semanas Más tarde Apareció una llave De la nada No es de ningún lugar Bueno Quedó ahí De no ser Porque Esa misma noche Pasó algo Que cambió Sus vidas Para siempre Un fuerte ruido Logró escucharse En toda la casa De Battersea El estruendo Despertó a la familia Entera Sacudía Las paredes Y los pisos El ruido Era tan Pero tan fuerte Que se escuchaba Desde la calle Y los vecinos Se acercaron A la casa A quejarse Pensando que Alguien estaba Martillando O rompiendo La madera Del suelo En el medio De la madrugada Y no Fueron Varias noches De ruidos Constantes Y estruendos Estremecedores Pronto Estos hechos Se convirtieron En algo cotidiano Para la familia Y no solamente De noche Sino también A plena Luz Del día La familia Hitching Privados De las horas De sueño Y absolutamente Aterrorizados Llamaron a la policía Y a varios Especialistas En lo paranormal Pero nadie podía entender La razón De los ruidos Que iban desde sonidos Fuertes Golpes Rasguños Que parecían provenir Desde el interior De los muebles Y según la familia Hitching El fantasma De Battersea Era una presencia Fuerte Tan fuerte Que terminaron Poniéndole un nombre Un poco gracioso Donald Lo llamaron La familia Creó una forma De comunicarse Con Donald Le hacían preguntas Y el fantasma Contestaba con golpes Un golpe Para no Y dos Para sí Shirley Recuerda Que después De tres semanas De ruidos Fuertes Empezaron a moverse Algunos objetos Ella contaba Que las ollas Y las sartenes Que estaban En las hornallas Salían flotando De la cocina Atravesaban La habitación Se aceleraban Y de repente Se venían contra vos Tenías que esquivarlos A veces flotaban Y de repente ¡Pah! Se desplomaban Y otras veces Chocaban contra las paredes Y una noche Ocurrió algo Que convenció Hasta A John Que era El más escéptico De los habitantes De la casa Ante los gritos De Shirley Fueron A su Habitación A su pieza Y la encontraron En la cama Con la sábana Flotando De repente La sábana Salió volando Y la joven Quedó suspendida A 15 centímetros Del suelo ¿Por qué? Porque esto Lo dije antes Porque el caso Llegó a discutirse En el parlamento Británico Bueno Los medios De comunicación Se enteraron De esta noticia Se instalaron Frente a la casa De los Hitchings Para cubrir La historia Al fantasma Y la familia Dejó entrar A dos de los periodistas Un medium Psíquico También se ofreció A realizar Un exorcismo Para eliminar A Donald La familia Exhausta Y cansada Y sin demasiadas Respuestas Aceptó Pero La sesión Fue interrumpida Por la policía Que respondía A una denuncia De que se estaba Practicando magia negra Para conjurar El diablo Nadie sabe Quién hizo Esta denuncia Pero cayó La cana Esta incursión De la fuerza De seguridad En la casa Fue discutida En el parlamento Británico O sea Algo bastante Bizarro Si se quiere Poco después Lo que Hasta el momento Podía parecer Escalofriante Pasó a ser Profundamente Inquietante Una noche De octubre Aparentemente El fantasma Los llamó Reunió a la familia Y cuando toda la familia Estaba reunida En el medio De murmullos Oyeron la voz De una mujer Que se hizo llamar Sara Bueno Esta mujer Sara Resultó ser La madre De la abuela De este momento La abuela Nunca se recuperó Quedó Absolutamente Conmovida Impresionada Y pocos meses Después Falleció Bueno Eventualmente Como suele suceder La prensa Los medios Perderon interés En la historia Del fantasma Pero Donald No desaparecía De la vida De los Hitchkins De hecho Encontró Otras maneras De comunicarse Con escritos Que aparecían En las paredes E incluso En papel En marzo 27 de marzo De 1956 El psiquico Harold Schiebet Quien nunca Dejó de investigar El caso Y Shirley También Habían logrado Comunicarse con Donald Usando cartas Con letras Y números Preguntando Y recibiendo Golpes Como respuesta El fantasma Les dio Un año 1720 Una dirección Y varios nombres Entretanto Los Hitchkins Seguían Viviendo Con Donald Tan convencidos De que era real Que obedecían A todos Sus deseos El living De la casa Se convirtió En su habitación Personal En la que Encontraban Las muñecas De Shirley Sentadas En círculo Y en la noche Lo escuchaban Haciendo música Tamborileando Al ritmo De los Shingles De la televisión Y era ahí Donde dejaba Sus cartas Indicando Cómo debía Vestirse Shirley También dejaba Algunos mensajes Escuchen esto Para estrellas De cine Que le gustaban En 12 años Aparecieron Unas 3000 Notas Llegó a dejar Hasta 60 Notas En un día La familia Siguió Experimentando Todos estos Fenómenos Hasta el año 1964 Cuando finalmente Se mudó A otra casa Y ahí Dicen Que siguieron Sucediendo Cosas Pero De manera Más Esporádica No tan Grotesca Como si pasaba En Buttersea Shirley Dio una Entrevista 65 años Más tarde A la BBC Ya una Señora Y cuenta Fue horrendo No quisiera Revivirlo Era como Si hubiera Una presencia Observándote Todo el tiempo ¿De qué se trataba Todo esto? ¿Quién era Esta presencia Que de alguna manera Se quería comunicar Con la familia Hitchings? Parecía inofensiva Afortunadamente Pero ¿Qué hubiera pasado Si por azar O por destino Se hubiera tratado De un alma En pena Que no solamente No podía descansar En paz Sino que Podía hacer Peligrar Las vidas De las personas De esa casa? ¿Alguna vez Te preguntaste Si estás pasando Por alto Algunos mensajes En tu casa? ¿Alguna vez Se te pasó Por la cabeza La pregunta De si estás Realmente Solo? Bebana 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 radio Punto com Bebana radio Punto com Porque ahora Tu solo Es la radio Tras noche Paranormal Sigue El consultorio Que abriamos Hace unos minutos Con el maestro Antonio Laceras Antonio ¿Estás ahí? Acá estoy Escuchando Atentamente Claro que sí Consultas Que llegan Al 11 2784 107 3 Hola Héctor Buenas noches Bueno Lo estoy escuchando A ustedes Ahora en este momento Yo tenía Una consulta Para hacerle Por el tema De que En una oportunidad Yo teniendo Aproximadamente Unos 26 O 27 años Bueno Vuelvo a descansar A mi casa La casa De mi madre Me voy a dormir Aproximadamente A las 6 de la tarde 7 Y en eso De que Entro en el sueño Es como cuando uno Entra en ese sueño Intermedio Que como que está Despierto Y dormido a la vez Siento una especie De parálisis En el cuerpo No me podía mover ¿No? Porque de golpe Siento dentro mío Como que tenía Un perro Y gruñía Y yo me sentí Tan raro Y tan mal Que lo que Yo atiné Era llamarla A mi vieja Para que venga Pero no me podía mover Yo quería gritar Con toda mi fuerza Y no me salía Nada de la garganta Era un quejido Nada más Pero si sentía Como que desde los pies Hacia el centro Del estómago Luego en el pecho Me pasó esto De sentir Como que Inclusive Yo sentía Como que Me salían garras A mi La cabeza Se me estaba transformando Y me pegué Un julepe De aquello Entonces empecé A rezar Y de a poco Se fue ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Noche paranormal Antonio Claro Acá hay una serie De detalles interesantes Hacia el final Cuando dice Bueno En el pecho El estómago Se está refiriendo A zonas Energéticas Del cuerpo Lo que se llaman Los chakras Así que date cuenta La forma En que Lo que estaba sintiendo Lo que estaba percibiendo Le estaba afectando Físicamente Zonas energéticas Muy importantes El pecho Centro de las emociones Ahora El otro detalle Es que nos explica Bien En qué momento Le ocurre Él dice No sé si estaba Despierto Dormido Bueno Lo que en psicología Se llama El estado crepuscular Ese estado crepuscular Es un estado Tal como lo describió El oyente Donde Ya estoy como que Me duermo Pero todavía Hay partes De mi conciencia Que Están Atentas En ese estado Puede darse Este fenómeno Que él describe De Quedé como paralizado Estaba paralizado Estaba paralizado Porque en realidad Estaba dormido Pero había alguna parte Que todavía estaba Despierta Y en ese contexto Lo que aparece Como si fuera Como si hubiera sido Un sueño Pasa a ser algo Que no se percibe Tanto como sueño Porque uno está Consciente De que algo está pasando ¿Te das cuenta? Claro Es un estado psicológico Interesante Lo que describe Pero Nada raro Uno más Hola Buenas noches Mi nombre es Diego Y yo quería Preguntar O saber Durante varias semanas A la madrugada A mí se me aparecía Una sombra negra Y yo lo esquivaba Hasta que un día Decidí Atravesarla Y a partir de ese momento No se me apareció más Bueno Entendemos que lo está diciendo En la vida real ¿No? Que no es un sueño Esta sombra negra Que se le aparecía Antonio Sí Por supuesto Y que tiene que ver Con Lo que tantas veces Hemos señalado acá Presencias Fantasmales Presencias espirituales Y Fijate que interesante Dice el oyente Bueno Yo decidí Atravesar Desapareció Una vez más Ratifica Que todas estas Apariciones Que son reales Algunas de tipo Parapsicológica Otras Exclusivamente espirituales Pero No atacan No agreden No son malas Eso pasa solo En las películas De ficción En los cuentos Y en las novelas En la vida real Estas apariciones Fantasmagóricas O señalan algo O buscan Dar algún dato O Para decirlo Como entre amigos Entre comillas Están de paso Aquí el oyente Lo dice Claro Bueno Me enfrenté Fui ahí Atravesar Desapareció No apareció Nunca más No molesta Ahora Lo que si hay que Aceptar Es que Estas cosas Existen De vez en cuando Se manifiestan De vez en cuando Las podemos percibir Fotografiar Filmar Bueno Pero No hay Nada Agresivo En eso Uno más En el once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Mi nombre es Gladys Consulta era Que hace muchos años A una tía La maldijo Una gitana Que por generaciones Nadie iba a poder Ser feliz en el amor El cual se está cumpliendo Porque Ninguno de la familia Podemos ser feliz Con nuestro amor ¿Hay alguna forma De deshacer esto? Yo me pregunto Bueno Acá el que sabe Sos vos Primero Si existen Este tipo De maldiciones Y por otro lado ¿Cuánto hay De nuestra propia Creencia negativa En decir Uy me maldijeron Me va a salir Todo mal Me va a salir Todo mal Y te sale Todo mal Antonio Si Ambas cosas Ambas cosas Obvio Que el poder De la sugestión Es enorme Si yo pienso Que algo Me convenzo Que algo No lo voy a poder hacer Me va a salir mal Por la razón que sea Termina saliendo mal Profecía Autocumplida Pero Siempre en el campo Esotérico Decimos No hay Que descuidar Estas cuestiones De hechicería Brujería Magia negra Maleficios Porque Hay gente Que conoce Como a través De ceremonias Y rituales Que Favorecen La producción De fenómenos Parapsicológicos Se puede Llegar a distancia Por vía telepática Al psiquismo Inconsciente Al psiquismo Profundo De otra persona Y ponerle Allí Esa programación De No vas a poder Estás maldito Y eso Y eso Se transmite Entonces Si ese es el caso Ahí sí ya tenemos que intervenir Los parapsicólogos Para Hacernos cargo De eso Y ver cómo Disolver Esa programación Negativa Que por supuesto Hay formas Para hacerlo O sea Por un lado Puede ser Autosugestión Puede ser Sugestión Pero por otro lado También puede ser Un hecho De acción Telepática Donde la persona Se convierte En víctima Inocente Del mal Y termina Perjudicándolo En este caso Puede ser En el amor En otros En el trabajo En otros En la salud No hay que descuidar Ese aspecto esotérico Si hay duda Conviene atenderlo Profesionalmente Señoras y señores El maestro Antonio Laceras Antonio Como siempre Un lujo Quedaron un montón De consultas Pero el próximo jueves Si a vos te parece bien Volvemos a abrir el consultorio Pero me parece excelente Claro que sí Lo haremos Lo haremos Y yo les quedo agradecido A todos los oyentes Que participan Con sus preguntas Sus ideas Sus consultas Es un placer Escucharlos Y responder Gracias Antonio ¿Y cómo hacen Para encontrarte a vos? Para seguirte a vos? Bueno Para seguirme En Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram A las Heras Uno A las Heras Con el número Uno Al final Mi página En Facebook Antonio Las Heras Y mi página Y mi página web Donde van a encontrar Mi mail El teléfono Al que pueden llamar Las investigaciones Que estamos haciendo Los últimos libros publicados Los cursos a distancia Todo eso Todo eso En triple W Punto Antonio Las Heras Punto Com Antonio Las Heras Punto Com Un abrazo Y un aplauso Para vos Y hasta el jueves Que viene Antonio Luminoso abrazo Y hasta el jueves Que viene Luminoso abrazo Para todos El maestro Antonio Las Heras Con nosotros En vivo En esta super noche Paranormal Héctor El exorcismo Que pasaste Este Recién Este Que creo que dijiste Que es en México No escuché bien La localidad El lugar Es real El de ayer Viste Me parece que no Ese que Un demonio Que se la pasaba Dialogando Conversando En En velo Italiano Viste Era Era medio trucho Para mi parecer Viste Para Para mi entender Yo he Escuchado muchos Exorcismos Reales Este último Este que Que creo que es En México Este sí El anterior No Era Un demonio Que se la pasaba Hablando un italiano Y no son así Un demonio Es Te lo dice la palabra Demonio Es furia No 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 parlan En italiano Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Bueno chicos Llega el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Trasnoche Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Trasnoche Paranormal Si quieren anotarse En el nuevo curso De locución Online Con Federico Villarbruno El conductor De las imágenes Más espectaculares De Canal 26 Y conmigo En julio Empezamos Mandame un whatsapp Al 11 27 84 107 3 Héctor quiero anotarme En tu curso 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia real De Alma sucia En primera persona Nunca creí en brujerías Ni en hechizos Hasta que los necesité Es que realmente Este tipo de cosas Empiezan a ser opciones En momentos de desesperación Y yo Estuve desesperado Desesperado por amor O mejor dicho Por falta de amor Tuve una novia Desde mis 18 Y hasta los 20 Pero fue una relación Bastante tóxica Y patológica Que me hizo sufrir mucho Pero me enseñó A mis 22 Conocí a Elsa Elsa Fue la persona Que me cambió la vida Tanto Que no volví a ser el mismo Nunca más Tuvimos una relación De 10 años juntos No tuvimos hijos Aunque lo intentamos Por todas las formas posibles Tratamientos médicos Vacunas Etcétera Y vivimos una hermosa Historia de amor Elsa Era todo en mi vida Yo trabajaba todo el día Y esperaba que se hiciera la noche Para volver a verla Vivíamos juntos Pero ambos Trabajábamos mucho Hasta que una noche De luna llena Esas lunas Que parecen presagiar Lo terrorífico Ocurrió lo inesperado Elsa Se había ido Se había ido De casa Solo encontré Una nota En el vacío Comedor Sin muebles Lo lamento mucho Lo decidí así Para que no te duela No te amo más Lo nuestro no puede ser No me busques Porque no te quiero ver más Así se terminaría La historia de amor Más importante De mi vida No lo podía creer Lloré como nunca Lo hubiera imaginado Obviamente Quise hacer contacto Con Elsa Llamé a su madre Que no me atendía La seguí varias veces En su camino al trabajo Y nada Me trataba como Un completo desconocido Ahora Debo contarles Algo que omití Yo Había pedido Conocer el amor De mi vida Y lo hice Con brujería En mi familia Mis tíos Y mis abuelos Eran brujos Y aunque yo no creía Me enseñaron Algunos rituales De hecho El trabajo Que había hecho Era un amarre De corazón Yo ofrecí Mi corazón Para que llegara El verdadero amor Y ahí Llegó Elsa Sin embargo Este desenlace No podía estar ocurriendo Alguien había deshecho Mi amarre ¿Quién podría saberlo? Empecé a desesperarme Tenía que retomar el trabajo Y eso requería Volver a la brujería Sin embargo Me empezaron a ocurrir Extraños sucesos Una noche Mientras estaba Trabajando en la computadora Sentí un tremendo dolor En la pierna izquierda Era como un calambre Pero tan fuerte Que sentía Como si una garra invisible Trataba de arrancar Y despegar Los músculos Y tendones De mis huesos Intenté pararme Para que se me pasara Y al apoyar mi pierna Sentí el sonido De hueso roto Perdí el equilibrio Y caí Fracturándome la tibia Con el hueso expuesto Algo increíble El dolor era indescriptible Me operaron Pero jamás volví a caminar Los médicos Nunca pudieron explicarlo Meses más tarde Me desperté En medio de la madrugada Con un zumbido En el oído derecho Por un acto reflejo Empecé a rascarme Y noté algo adentro de él Hurgué con el dedo Hasta que noté Que efectivamente había algo Fui con las muletas Hasta el baño Y pude observar En el reflejo Del espejo Como de mi oído Salían varias cucarachas Negras voladoras Al menos tres de estos insectos Salieron como si el oído Fuera una cueva Y revolotearon por el baño Los médicos dijeron Que era algo extraño Debo haber convivido Con sus huevos Varios años Para que los insectos Vivieran adentro del oído Perdí la audición Por completo Tuve que quitar Todos los espejos De mi casa Porque empecé a ver Entidades reflejadas Detrás de mí De hecho La última vez Que me vi en un espejo Observé a una mujer Arrastrándose por el piso Con sus piernas rotas Que quería tomarme De la pierna Su mirada Era de dolor Pero extrañamente Sonreía De manera macabra Así Comenzaron a ocurrirme Cosas inexplicables Todas las mañanas Recibía mensajes En el celular Con la palabra Muerte Escrita en todos Los idiomas O me llamaban En medio de la madrugada Y cuando atendía Escuchaba frases como Alta sucia No se puede limpiar Purificarse Solo Con la muerte Física Estaba sordo De un oído Con muletas Empecé a perder el pelo Mi color de piel Era verdoso Me dolía Todo el cuerpo Veía sombras negras Que me perseguían Incluso en medio De la calle Con multitud Recuerdo una tarde Que mientras caminaba Por la calle La Valle En el microcentro Empecé a observar Como en el medio De la gente Extrañas criaturas Me observaban Es más Dejé de mirar Al cielo Porque en los edificios Antiguos Cual gárgolas Podía ver A estos seres Que me vigilaban Todo estaba conectado Pero no entendía Por qué Elsa se había ido Y mi vida Estaba derrumbándose Fue entonces Cuando en un sueño Tuve una revelación Me apareció El nombre De mi ex La primera novia Que había tenido Antes que Elsa Esa relación patológica Que me había hecho Tanto daño Entonces quise ir A verla Me llevé Una gran sorpresa Cuando su madre Me dijo Que había muerto Hacía dos años Pero por algún motivo Yo la estaba soñando Ahora Hice lo que jamás Debería haber hecho Con algunos contactos De mi familia De brujos Pude ingresar Al cementerio Donde los restos De mi ex Novia Descansaban Mi sospecha Se estaba Haciendo realidad Profané Su tumba De madrugada En otra noche De luna llena Con un cómplice Que no voy a revelar Jamás En el cajón De mi ex Junto a sus restos Que ya a esta altura Eran un esqueleto Con ropa Había un muñeco vudú Con una foto De mi cara Los alfileres Estaban clavados En mi oído derecho Mi pierna izquierda Y en mis genitales Nunca pude tener hijos Se rompió Mi pierna izquierda Mi oído derecho Colapsó Nunca más Hice brujería Les cuento esta historia Para que tomen conciencia Yo manipulé con magia A una mujer Y otra mujer Me manipuló a mí Perdimos todos Algo más Desde esa noche El espíritu de mi ex Se me aparece en mi cuarto Recordándome que jamás Voy a poder olvidarla Ella se suicidó Antes de hacer el trabajo Y evidentemente Tuvo un cómplice Que colocó mi muñeco En su tumba Todos los días Trato de averiguar Quien fue Porque evidentemente El castigo Que le hicieron A mi alma sucia Todavía No terminó Adversus No se puede limpiar Purificarse Solo con la muerte Física Bebana 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 Radio 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 Porque ahora Tu celu Es la radio Bueno Llegamos al final Gracias por acompañarnos Los que estuvieron En Bebana Radio En concepto Bueno Si estás en Bebana O en Youtube Tenés que saber Que ahora Podés poner Radio Concepto Y empieza el programa De nuevo Porque allí Vamos a salir En diferido Ok Y si estás Escuchándonos en concepto Ya estamos cerca De las 2 de la mañana Pueden ir a canal 26 Que ahí sigo en vivo Hasta las 4 Gracias por acompañarnos Doy cuenta que tiramos Que tiramos todo Para el mismo lado Por eso Si querés Suscribirte www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O mandame un whatsapp Vector Quiero aportar A Bebana A la trasnoche Al 11 27 84 107 3 Para cerrar Algunas frases copadas Soy valiente Tengo una mente Próspera Y abundante Cada célula De mi cuerpo Vibra con energía sana Soy una fuerza De amor Y el amor Todo lo puede Soy una fuente Interminable De prosperidad Creo en un mundo Libre Y en un mundo Libre de estrés El amor De mi corazón Inunda alegremente Todo mi cuerpo Reconozco que soy Una partícula divina Convierto cada experiencia En una oportunidad El perdón me hace libre Perdono a todo el mundo Tengo paz En mi interior Hay paz En mi camino Buena semana Mañana Maratón de historias Buen fin de semana Para todos Ah, me olvidaba Este sábado Debuto en History Channel Sale el primer episodio En el que voy a participar De Inexplicable Latinoamérica Con John Leguizamo Este sábado 22.45 Por History Yo voy a hablar De San la Muerte Nada Es una participación Voy a estar en cuatro episodios Distintos Mi primera participación Sale este sábado Le quiero agradecer A Jorge Luis Uchtdorf Por haber confiado en mí A la gente de History Y para mí Es muy emocionante Porque verme en una pantalla Internacional Donde toda Latinoamérica Este puede conocerte Me llena de orgullo De pasión Y renueva mis ganas De seguir creando Por eso Te propongo que si el sábado Ves el programa Cada vez que yo aparezca Tirás Sacás una fotito De la tele O grabás un videíto Cada vez que me veas ahí Y si querés Me lo mandás al Whatsapp De Bebana 11 27 84 107 3 O lo subís a Twitter El sábado Etiquetándome Héctor Locutor Así lo veo Arroba Héctor Locutor Cada vez que me veas En cámara el sábado Una fotito O un videíto A History 22.45 Inexplicable Subí la foto Mándamela al Whatsapp Que me va a emocionar Mucho más todavía Chicos Buena semana Buen fin Y nos vemos el lunes A las 10 Chao Gracias La noche paranormal De lunes a viernes A las 10 De la noche La noche paranormal Marcos de Posadas Misiones Hola Héctor Desde San Ramón De la Nueva Orán De la noche paranormal Yo de San Juan Te escucho siempre Prometo que me suscribo Y sigan así adelante La noche paranormal En Duplex Con Radio Concepto ¡Gracias!